Ochaquil me han de conocer Soy del año 93 Y orgullosamente digo Soy de guerreros señores Donde se dan los cabrones Miles de cosas ya viví De nada me he de arrepentir Dios me ha dado salud y vida Y mis padres que más los quiero Mi familia siempre es primero En los camarones me han de mirar correr Desde Vallejo con rumbo hacia Parnier Si no es el 599 Ya os tuviste que recorrer Aquí seguimos, no nos vamos Mientras Dios aquí nos dé que hacer A qué billete si no es checo Por si no saben soy caimero Mi oficio es ser arbolista Y que andamos bien derechos No ocupo andar en los rezos Soy muy tranquilo y reservado No me gusta andar con pachos Pero no piquen a pendejo Porque varios he tomado Y a la buena y a la buena Y a la buena y a ganado Ya me despido Fue un gusto saludarles A un deportivo Yo siempre de pizarre Con la visada siempre al frente Y por nada yo la iría a bajar Se despide su compa chavilla Que me pasó a retirar Música Música Música